La Archidiócesis de Boston ha abierto la causa de beatificación del sacerdote José Luis Múzquid, quien comenzó las actividades apostólicas del Opus Dei en Estados Unidos. José Luis Múzquid nació en España en 1912, trabajó estrechamente con San José María Escrivá y en 1944 se convirtió en uno de los tres primeros miembros del Opus Dei que se ordenaron sacerdotes. Además de en Estados Unidos, puso en marcha iniciativas del Opus Dei en Canadá, Japón y Venezuela. Murió en 1983 en Massachusetts. Durante la fase actual de la causa se recopilarán testimonios que demuestren que vivió heroicamente las virtudes cristianas. Una vez concluida, se enviará toda la documentación al Vaticano.